Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, dejad like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque Susana Watts ha un poquito hablado de alguna información de que a ella le llega sobre la decisión de Ancelotti con una parte del campo del fútbol del Real Madrid, que es la portería. ¿Qué pasa ante el Unin y Kepa mientras Courtois por desgracia está lesionado? Bueno, según este periodista, Ancelotti prefiere mucho más a Kepa y le gusta más y le va a dar más oportunidades que a Lunin. Esto habrá que ver porque Lunin ahora mismo está, por lo menos es lo que parece, un poco o da más seguridad que Kepa, entonces veremos, porque lo normal sería poner a Lunin, pero la verdad es que tiene una decisión complicada porque ambos porteros son buenos y ya, no tiene nada más, son bastante iguales en ese sentido, entonces decidir entre ambos va a ser un poco complicado, pero según este periodista Ancelotti prefiere a Kepa, no sé por qué, no dice nada, no sé, en reflejo sí que puede ser mejor, pero por alto Lunin es bastante mejor en ese sentido, así que veremos, veremos cómo va poniendo en cada partido al portero que le elija y ahí ya veremos por cuál portero ha decidido que sea un poco más el titular en el Real Madrid. ¿Vale?